Sí, gracias, presidente. Bueno, menos mal que el Grupo Socialista ha estado entretenido vetando el incremento de las pensiones y no ha podido vetar todas las demás cosas que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, que afectan a sus retribuciones y a sus servicios sociales. Las dos enmiendas que Unión Progreso y Democracia tiene presentadas en este capítulo pretenden el incremento de las retribuciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en un 1%. Tienen que ver con una perspectiva, que es una perspectiva de servicio social, que es una perspectiva de derechos sociales, mejor dicho, que afectan al día a día de los ciudadanos y que en este caso se refieren a los Guardias Civiles y a la Policía Nacional. Ambos que han visto disminuida su capacidad adquisitiva en los últimos años, colectivos ambos que son prioritarios para el mantenimiento de nuestras libertades, para el mantenimiento del orden, para el mantenimiento de muchos de los derechos que desde esta Cámara particularmente y reiteradamente se están demandando. Las dos enmiendas, como digo, tienen como objetivo garantizar algo que es lógico en el día a día, que son los derechos de los ciudadanos, la igualdad de los ciudadanos, manteniendo una distribución equitativa de los recursos del Estado. Son tan sencillas como eso, pedir que se les incremente el 1% de las retribuciones, insisto, en la enmienda número 1 a la Guardia Civil, en la enmienda número 2 a la Policía Nacional del Estado. En ambos casos está absolutamente justificada gracias, insisto, a que el Grupo Socialista estaba enredado evitando que se pudieran debatir aquí el incremento de las pensiones. Otro de los colectivos, en este caso los pensionistas, más afectados por esta manera tan antisocial, tan injusta y tan equivocada que ha tenido el Gobierno de la Nación de resolver el agujero al que nos ha llevado su propia incompetencia. Digo que menos mal nos votarán en contra, pero al menos podemos reclamar aquí en esta Cámara que esta injusticia se resuelva. Gracias, presidente.